Os presentamos un trabajo publicado recientemente por nuestro grupo en Lancet HIV realizado en el seno de la red de investigación en SIDA. La conclusión principal es que los pacientes que inician tratamiento antirretroviral triple basado en inhibidores de integrasa presentan una mayor recuperación inmunológica a largo plazo definida por el paciente CD4-CD8 que aquellos que inician con pautas basadas en inhibidores de proteasa y en no análogos de nucleosidos. La primera oleada de recuperación inmunológica parece clave en la recuperación a largo plazo. Esto se debe a que inicialmente los linfocitos CD4 secuestrados en el ganglio linfático y sometidos a una gran inmunactivación y mayor muerte con la supresión mirológica son liberados a sangre periférica lo que se traduce en un aumento en su número y en su funcionalidad. Este fenómeno se sigue por otro a muy largo plazo que puede durar más de 10 años en el que los CD4 siguen aumentando, siguen mejorando su funcionalidad y el compartimento CD8 se va contrayendo poco a poco lo que se traduce en una mejoría del paciente CD4-CD8. Tras analizar casi 7.000 pacientes naif con un periodo de seguimiento de 14 años vemos que el mayor aumento del cociente CD4-CD8 y la mayor normalización de este cociente se dan durante el primer año desde el inicio del tratamiento. En otras palabras, esta primera ola de recuperación inmune parece fundamental en la restauración a largo plazo del sistema inmune. Es más, esta mejoría no solo se debe al aumento de los linfocitos CD4 sino también a una disminución de los linfocitos CD8. Esperamos que os haya gustado nuestro trabajo, que lo encontréis interesante y esperamos veros en el futuro con próximos vídeos en esta línea de investigación. Muchas gracias.